Productores cocaleros anunciaron bloqueos de caminos para este lunes, luego que la sala penal segunda del Tribunal Departamental de Justicia ratificara el pasado fin de semana la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el presidente de la Asociación de Productores de la Coca, Adipcoca, Franklin Gutiérrez. Sin embargo, aún no se reportaron durante la jornada de este lunes puntos de bloqueos en caminos hacia los yungas y las salidas de la terminal Minasa son totalmente normales. Además, la actividad en la sede principal de la Asociación de Productores de la Coca se realiza con normalidad la vinta del comercio de la hoja milenaria, como la comercialización de productos de la canasta familiar. Además, a través de una reunión realizada el pasado 9 de septiembre por la región Suapi-Kilo-Kilo del municipio de Coroijo, determinaron no apoyar al bloqueo convocado por los dirigentes de Adipcoca. La decisión fue asumida en consenso por mayoría absoluta. Por su parte, comunarios de la Junta pidieron dialogar y evitar confrontamientos, porque significaría un perjuicio para todos los yungueños. Visita de Avia y Ala a la Asunta, se pudo conocer posiciones distintas a la de los cocaleros que se encuentran en la sede de gobierno exigiendo la libertad de su dirigente Franklin Gutiérrez. Toda vez que estas personas señalaron no estar de acuerdo con los bloqueos anunciados por la dirigencia de Adipcoca, porque significa un gran perjuicio para ellos. Yo le digo a mis compañeros que están esperando, no sé qué están esperando, pero para mí ya no más hay dialogar. Dialogando se ha conseguido. ¿No está de acuerdo con el bloqueo de caminos que hay? No, el bloqueo no, no estoy de acuerdo. Yo aquí ya voy a ir a perder tiempo, porque yo escucho, no, en radio siempre estoy escuchando. El político es pues el que están haciendo bloqueo. Ahí está el albarazín, ahí, yo netamente político, yo no participo de eso. Que ya no vaya más confrontamiento, dialogaremos, pensaremos, ¿no? Es un perjuicio, entre nosotros nos lastimamos, ahorita que estamos en conflicto aquí en Yungas. Nos miramos con broncas y hermanas, yo les pido a ellos, dialoguemos, ¿no? No es bueno tener en amistad la vida, no es prestado. ¿Cuándo han logrado, pues, haciendo bloqueos, marchas? Nunca. Siempre hemos ido, han ido fracasando de la Tepcoca, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo. ¿Va a ser un perjuicio? Sí, perjuicio para nosotros también, para los Yungas, para los departamentos también, de Carnávez, todo, yo creo que ese sector todo va a estar trancado, ¿no? Están bloqueando. Yo no estoy de acuerdo que sigan bloqueando. Para nosotros es un perjuicio, en realidad, ¿no? Los dirigentes, el hermano Franklin, o los dirigentes que son, tienen que tratar de dialogar, tienen que dialogar, sí o sí tienen que dialogar, porque es un perjuicio para nosotros. No, no estamos de acuerdo, no, mayormente aquí en Asunta, el sector aquí, están ya, otras comunidades, están entrando en diálogos según que sea, yo, entonces, para nosotros es un perjuicio. En ese marco, también exhortaron al diálogo y evitar que este tema sea politizada, ya que el fin de semana, durante la audiencia del dirigente Franklin Gutiérrez, que se llevó a cabo en los predios del penal de San Pedro, se pudo observar junto a un grupo de activistas, al rector de la UMSA, Hualdo Albarracín.